La vi bailando sola y lento me pequé La vi bailando sola y lento me pequé Luego ya terminamos perreando en la pared La vi bailando sola y lento me pequé Luego ya terminamos perreando en la pared Baby no sé por qué, ni dónde y cuándo fuere Solo quisiera baby repetirlo alguna vez Má, nunca vas a olvidar Cuando robamos, fumamos, chingamos, peleamos Y lejos solo tú y yo Má, nunca vas a olvidar Cuando robamos, fumamos, chingamos, peleamos Y lejos solo tú y yo Yo me acerqué, lo murió, trabajo y yo me embrujé Tomamos y fumamos y a lo que chingamos también Tú eres mi diablo y yo soy tu infierno, bebé Pégalo y mueve el culo violento también Tú me matas, tú me matas Tú me matas y yo te mato Bien pegados, los dos bailando Má, nunca vas a olvidar Cuando robamos, fumamos, chingamos, peleamos Y lejos solo tú y yo Má, nunca vas a olvidar Cuando robamos, fumamos, chingamos, peleamos Y lejos solo tú y yo